Era urgente y necesario dar una protección al ser humano no nacido y por tanto yo creo que esa legislación sí que tendría que haber salido adelante. Yo personalmente la hubiera hecho aún más restrictiva porque creo que la restricción del aborto son garantías para el ser humano no nacido. Entonces yo lo que hubiera hecho desde luego es incluso una ley que protegiera aún más al ser humano. Lo que bajo ningún concepto, en mi modo de ver, es sostenible es la actual legislación. Una actual legislación que deja al ser humano no nacido absolutamente desprotegido y a merced de una normativa que dictaron unos dirigentes como el señor Zapatero o como la señora Viviana Aido que consideraban que el ser humano que hay ahí dentro de la mujer y que va a nacer si se le deja y no se le mata, va a nacer y va a ser un ser humano como cualquiera de nosotros, consideraban que es que no era un ser humano, que era un ser vivo pero no un ser humano. A partir de ahí ya solamente con esas manipulaciones del lenguaje, con esa interpretación positivista de los derechos humanos, al final lo que hace es condenarse a cientos de miles de niños, cientos de miles de niños a una muerte segura, a una práctica violenta que es el aborto, porque recuerdo que el aborto lo que consiste es a un ser humano no nacido destruirle por medios quirúrgicos, químicos o por asfixia a un ser humano que lo que necesita es la máxima protección porque está absolutamente indefenso, lo que hacemos es repercutirle la máxima violencia. Para mí eso es un atentado contra los derechos humanos, es un atentado contra el derecho a la vida y además creo que es la gran tragedia humanitaria de nuestro tiempo.